En este video veremos cosas que solo pasan en estas fechas de independencia, como todos los desfiles que te encontrarás, ya sean de perros, bandas escolares y hasta de albañiles que sienten el amor por su patria. Algo que sucede siempre para estas fechas y muchas personas no se dan cuenta de ello, es el sacrificio que hacen estos jóvenes que participan en las bandas escolares, donde los tienen de un lado para otro y algunos ni siquiera han desayunado. Muchas personas se quejan de ellos ya que cuando están practicando hace mucho ruido. Pero cuando llega el día del mero desfile, todos los vecinos se ponen a la orilla de la calle a apoyar y aplaudir a los de la banda. Y el verdadero motivo de que muchas personas van a ver los desfiles son las batonistas, aunque ustedes no lo crean, así es. Ya que nadie va a ver al gordito del bombo, sino que van por las batonistas. Esa es la realidad. De todo el país salen varios grupos de personas que se dirigen al obelisco o a otros lugares más importantes. Para prender la antorcha e iniciar el recorrido a pie con mucho amor y pasión por su patria. Pero siempre hay diferentes tipos de personas que van a las antorchas, como el que solo va para la foto porque de regreso se viene en el bus. O el mero gallo que aguanta todo el recorrido, sin importar que haga un tremendo sol o que esté lloviendo con truenos. Y nunca falta el que pasa todo un año sin bañarse, pero el mero día de la antorcha termina todo mojado. Y algunos tienen la suerte de que sea con Coca-Cola de piña. Las fechas de independencia en la escuela son muy bonitas. Y todo inicia con el altar. Otros decoraban el aula con el tema que les tocara. Muchos se partían la espalda en ayudar, aportando materiales y ayudando a decorar. Pero habían otros que solo llegaban a ver y no aportaban nada. Esos me imagino que abundaban en todas las escuelas. Y otra actividad muy bonita era que teníamos que bailar por puntos. Esta era la oportunidad perfecta para aquellos que estaban a punto de tronar el año. Ya que por participar en la estampa folclórica bailando con un traje típico, podía salvar el año. Una actividad que nunca falta en estas fechas son las candidatas. Donde eligen a la niña independencia. Eso todos lo vemos normal. Pero lo que me llama la atención son los familiares de las concursantes. Ya que algunas ni siquiera te hablan. Pero de la nada te llega un mensaje. Y te pones feliz, pero en realidad solo es para que votes por su candidata. Así solía ser antes del 2020. Pero estos años lamentablemente todo ha sido diferente. Pero lo bueno que todo ya está volviendo a la normalidad.